Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste, que en ti me inspirara una canción linda que llegara al alma. Por eso me tienes de ti enamorado, contento y alegre, pero ahora romántico. ¿Y quién no se inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que me acompañen de caricias. ¿Y quién no se inspira con tus manos? ¿Y qué añoro tener entre mis brazos? ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita, de mujer bonita. ¿Para qué añoro terías tu corazón? ¿Qué añoro? Gracias.